En las instalaciones de S.H.I.E.L.D. vemos llegar a Nick Fury todo preocupado, ya que desde que analizaron el Tesseracto ha estado actuando raro, al descubrir que podría ser peligroso, comienza a evacuar el lugar, pero antes de que pueda hacerlo, se abre un portal y aparece Loki, armando un desmadre con un cetro, el cual también le permite controlar mentes, como la del Dr. Selby y el agente Barton, a quien le ordena que le dispare a Fury, ya que este estaba tratando de llevarse el Tesseracto, logra sobrevivir gracias a su chaleco antibalas y le avisa a Maria Hill que los detenga, por lo que se arma la persecución. Sin embargo no logra detenerlos, así que el parche también lo intenta, pero le derriban su helicóptero y se escapan, al ver sus instalaciones destruidas y a sus agentes derrotados, se da cuenta que no tiene otra alternativa, más que activar la iniciativa Vengador. The Avengers Aquí nuestros protagonistas son Tony Stark, un millonario que creó una armadura en una cueva para escapar de sus secuestradores, a la cual Tuneo y usó para derrotarlos a ellos y a otros villanos, después de eso reveló al mundo que él es Iron Man, por lo que comenzaron a verlo como un héroe, haciendo que se creyera aún más. Steve Rogers Un rubio que soñaba con unirse al ejército, pero que siempre lo rechazaban por ser muy flaco, hasta que un científico lo ayudó aplicándole el suelo del supersoldado, convirtiéndolo en el Capitán América, un tipo con músculos hasta en los ojos, que tiene un escudo casi indestructible, que lanza donde sea y siempre regresa a él, pero que en algún momento quedó atrapado en el hielo y ahí permaneció hasta que lo encontraron 70 años después, por lo que ahora se siente fuera de su época. Bruce Banner, un científico que intentó recrear el suelo del supersoldado, agregando rayos gamma a la fórmula, pero esto solo causó que se convirtiera en un monstruo verde, que sale cuando se nota, pero que para esta película se ve diferente y además tiene la voz de Goku. Todo continúa con nuestros protagonistas, siendo visitados por los agentes de SHIELD, quienes tratan de convencerlos para que se unan a ellos en la pelea contra Loki, y aunque al principio parecía que nadie quería hacerlo, consiguen que el rubio y Bruce acepten, por lo que los llevan a sus nuevas instalaciones en medio del mar, las cuales además de volar, pueden hacerse invisibles para que nadie los encuentre. Mientras les estaban informando lo que pasó, una cámara encuentra a Loki, vestido con una osis bien chingona en Alemania, en donde anda sacándole ojos a las personas, para que sus charanes reúnan todo lo que necesita, para activar de nuevo el tercer acto, así que Fury le da un nuevo traje a Steve, y lo envía a detenerlo, al llegar ve a Loki destruyendo el lugar, así que trata de detenerlo. También llega un jet, en el que está Natasha Romanoff, una espía de SHIELD, conocida como Black Widow, que además de parecer una de los ángeles de Charlie, tiene la habilidad de matarse a los demás, sin despeinar. Comienza a dispararle a Loki, pero él se lo regresa, por lo que el carro lo ataca, provocando que se arme el enfrentamiento. Parece que el güero va a perder, pero como si fuera entrada del luchador de la WWE, escuchamos una canción, y aparece Iron Man para madrearlo, él se rinde antes de que lo haga, así que lo suben al jet, a medio vuelo, comienza a formarse una tormenta alrededor de ellos, minutos después escuchan a alguien en el techo, se preparan para salir, pero al abrir aparece un rubio, que luego de madrearlos como si fuera nada, se lleva a Loki. Descubrimos que hace recitos de oro de su hermano Thor, un güero que proviene de un mundo llamado Asgard, que tiene el poder de volar, superfuerza, y controlar el rayo gracias al Mjolnir, una especie de martillo que solo puede ser levantado por quien sea D. Esto hace que se enoje y le lance un rayo, pero lo que él no sabe, es que recarga su armadura como si fuera batería Duracell, provocando otro enfrentamiento. Son detenidos por el Cap, quien después de soportar un ataque directo del Mjolnir, se lleva a todos a la nave, incluyendo a Loki, que por alguna razón no escapó cuando estaban peleando, lo encierran en una prisión que habían construido para Hulk, momentos después todos los Vengadores se conocen, aquí Stark se da cuenta que Banner también es un cerebrito, por lo que juntos comienzan a buscar el cubo, mientras que el Cap se pone a investigar en la nave, Thor aprovecha para desahogarse con Coulson, porque se siente culpable de lo que su hermano ha hecho, mientras que Natasha se lanza con Loki para pedirle que libera a su amigo el agente Barton, que también es conocido como el Ojo de Halcón, porque su puntería es perfecta, le contesta que no lo hará, porque antes va a obligarlo a que acabe con ella, para después asesinarlo. Eres un monstruo, el único monstruo aquí eres tú, tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Gracias a esto, descubre que su plan es utilizar a Hulk para destruir las instalaciones, se lanza a contarle a los demás, pero al llegar observa que todos están discutiendo, porque descubrieron que las verdaderas intenciones de S.H.I.E.L.D. eran usar el cubo para crear armas, ahí andaban discutiendo, cuando de repente llegan los chalanes de Loki y detonan varias bombas para infiltrarse en la nave y así hacer un desmadre, todo empeora cuando Bruce pierde el control y se transforma en Hulk. Al ver a Natasha comienza a perseguirla. Cuando estaba a punto de acabar con ella, aparece Thor para salvarla, dando inicio a otro, enfrentamiento. Al darse cuenta que Hulk está destruyendo la nave, Maria envía un jet para distraerlo, pero eso hace que se enoje y se arroje a él para destruirlo, provocando que se cale. Thor aprovecha para ir a detener a su hermano, pero al llegar lo engaña, encerrándolo en la celda en la que estaba, para después dejarlo caer, ya que nadie puede ir a salvarlo, porque los personajes más inútiles de la película andan peleando, Fury anda defendiendo la nave y Iron Man anda arreglando una turbina dañada por la explosión con la ayuda del Cap. Según parece esto opera con electricidad. O bueno, algo así, afortunadamente Cozen aparece antes de que lo haga, pero también lo engaña y los avisa con su cetro para después dejar caer a Thor y escapar. Tristemente la gente se muere, pero esto termina inspirando a los demás, y al descubrir que Loki va a usar la Torre Stark como fuente de energía para activar el Tesseracto, se lanzan para allá. Al llegar, Tony lo ve en su penthouse, sin embargo se quita su armadura porque ya está muy moldeada, y se pone a platicar con él. Aquí le cuenta que su plan es crear un portal con el Tesseracto, para así traer al ejército de los Chitauri y destruir la tierra. Se acerca a él para controlarlo con su cetro, pero no funciona gracias al rector de su pecho, así que lo arroja por la ventana, pero activa su nueva armadura y logra salvarse para después atacarlo. Justo en ese momento el Kubo se activa, dejando que los Chitauri se entren, Tony comienza a atacarlos. Momentos después llega Thor para amadrearse a Loki, también llegan Steve, Nat y Ojo Dalcon, a quien liberaron del control mental de Loki con un abrazo en la cabeza. Intentan ayudar al Güero, pero su carnal les desmara la nave, aún así logran aterrizar para continuar el enfrentamiento. En medio de la batalla llega a Banner, para demostrarnos que ahora puede controlar su transformación. Se reúnen para una toma muy épica, a pesar de eso no logran detenerlos porque son demasiados. Debido a esto, el consejo decide enviar un misil para destruir la ciudad. Justo en ese instante, Natasha descubre que para desactivar el tercer acto, solo necesita el cetro de Loki, el cual consigue gracias a que Hulk se lo mareó, dejándolo todo traumado. Les avisa a todos que va a cerrar el portal, pero Tony le pide que lo espere porque tiene un plan, así que toma el misil y lo lleva a través del portal para destruir a los Chitauris. Logra hacerlo provocando que los que estaban en la ciudad se desactiven, sin embargo parece que se va a quedar atrapado, ya que su armadura no funciona en el espacio, pero afortunadamente atravesa el portal antes de que lo cierren. Se dan cuenta que se va a caer, Hulk se lanza para atraparlo, pero parece que ya se murió, sin embargo lo despierta con un grito, por lo que regresan a la torre para atrapar a Loki. Y así termina D.A.V. Con Thor llevándose a Loki, y con los demás tomando diferentes rumbos, pero prometiendo volver a reunirse, si la tierra necesita ser vengada. En fin, lo que me gustó de esta película, es que pudimos ver a varios superhéroes reunidos, para combatir a Loki, que es para mí uno de los mejores villanos, y a su ejército de los Chitauri, que casi terminan invadiendo la ciudad. Gracias por acompañarme en un resumen más, te invito a que me sigas en mis redes sociales, las cuales te dejaré en la descripción del video. Me despido y de ustedes yo, soy tu amigo y vecino, Fer PC.